Si sigues Forever Alone en este mes tan especial, dedicado al amor y la amistad, y no tienes presupuesto para regalar algo, este vlog es para ti. Oh, ¿qué trans amáis? No los había visto. Bueno, ya, ya, ya. Mucha cursilería, está bien, ya, ya. Pero, como dije, este será un vlog especial dedicado a este mes del amor y la amistad. Oh, no mames. Así que empecemos este vlog haciendo un par de cambios. Por ejemplo, vamos a cambiar la habitual taza de Dream Theater por una de los Beatles. Oh, all you need is love. Así es. Y también vamos a ponernos un poquito más elegantes. La elegancia. Y por último, me amarro el cabello. Más elegancia para este mes. Así que empecemos con el tema de esta semana. Y es... Si ya estás cansado de los regalos mainstream, como chocolates, cartas de amor, flores, más chocolates, en fin, todas esas cosas mainstream, con este tutorial se van a ver un poco más... Originales. Y si no tienen presupuesto, ¿qué mejor? O sea que andan de jodidos y no pueden dar un buen regalo, pues. ¡Dos por uno! Así que empecemos con este vlog estilo Yuya, se podría decir, Yuya Gafi. Pero antes de empezar, como siempre quiero aclarar que no pretendo ofender a fans de Yuya o a Yuya como tal. Esto lo digo porque nunca falta el imbécil o los imbéciles que empiezan a decir idioteses así. ¡Ay, se está burlando de Yuya! ¡Ay, se está burlando de Yuya! ¡Qué poca madre! O sea, no mames, es broma, pues. ¡Ay, usted no es feo este cabrón! Ya aclarado esto, comencemos con este vlog tutorial especial del 14 de febrero. O de todo febrero. ¡Hola, guapuras! ¿Cómo están bien hoy? Yo estoy súper feliz porque ya es viernes de vlog. Ya, chale, ya, ya. Bueno, no, no tanto así. Me salió más como... Arale, pero... Bueno, se me hizo un poco interesante mezclar el mundo fantástico de Yuya con mi estilo de vlog. Dos polos completamente opuestos. Pero quizá podría salir algo interesante para ustedes. Algo así como mezclar metal con pop, blanco con negro, luz con oscuridad y, bueno, ustedes me entienden a qué me refiero. Pero, bueno, ahora sí, comencemos. Vamos a necesitar una caja de disco o DVD. Un CD, obviamente. Pintura acrílica y pinceles. Marcador negro, plumones, lápices de color y papel alba nene. Tijeras y encendedor. Lo primero que vamos a hacer, Mais, va a ser pintar nuestro disco con la pintura acrílica que ustedes quieran. En este caso yo escogí azul, porque es mi color favorito, ¿verdad? Procedemos a pintar y pintar de manera uniforme, hacia una sola dirección. Este procedimiento puede ser bastante tardado, porque hay que echarle varias capas y varias capas de pintura acrílica. Esto para que no se vea la marca del CD o que no se vea el fondo de atrás. Una vez terminado ya, vamos a proceder a decorar nuestro disco. Esto lo pueden hacer con lo que ustedes quieran, con estampas o decoraciones de su elección. En este caso yo escogí el marcador negro para hacer unas bonitas notas musicales. Después vamos a agarrar la caja de disco y la vamos a poner sobre el papel alba nene. Vamos a trazar una marca. Esto es lo que va a ser nuestra carátula del disco. O la parte trasera, lo que ustedes quieran. Vamos a cortar con mucho cuidado y siempre dejando un pequeño excedente. Ahorita vamos a ver para qué. Y viene la parte interesante. Vamos a escribir con los plumones o con los lápices de color el nombre de la persona a la que le dedicaremos este disco. En este caso será Marta y Gareda. ¡Ay sí! Recuerden poner canciones que vayan acuerdo al mes. Que tengan temáticas de amor o de amistad. No vayan a poner Icun Blood, The Cannibal Corpse o Hammer Smash Face. En este caso yo puse More Than Words, The Extreme. All you need is love, The Beatles. Rolling in the Deep, The Adele. Think of Love, The Above, The Beyond. Here I am, The Brian Adams. Y All Again For You, The We The Kings. Una vez que tenemos nuestro acróstico, vamos a proceder a quemar las orillas con el encendedor. Tengan mucho cuidado ya que aquí se les puede quemar completamente el papel alba nene. Así que van a tener que estarle soplando y soplando para que quede una textura un poco vieja o retro. Depende del papel alba nene, también puede quedar una textura como de mapa viejo. El último paso va a ser simplemente poner esto en la portada del disco o en la parte trasera. ¡Y listo! Tienen un bonito regalo para la novia, el novio, la mamá, el papá o quien ustedes quieran. Recuerden que pueden ponerle tanta decoración como ustedes quieran. Esto es libre. Recuerden que yo soy un pésimo decorador, así que lo hice bastante sencillo. Pero ustedes pueden ponerle la cantidad de adornos que ustedes quieran. Y esto ha sido todo por el vlog de esta semana. No olviden suscribirse en el botón de aquí abajito. Darle like a este video. Ponerlo en favoritos. Rolarlo en todas sus redes sociales. Como Facebook, Twitter, MySpace. Si ya les había dicho que MySpace volvió. En fin, cualquiera que sea tu red social. Y hablando por cierto de redes sociales. Todas las mías como siempre, en la descripción del video. Recuerden también darle like a la página oficial de Magafi Vlogs. Magafi Vlogs Mais. Espero este vlog tutorial les haya servido. Creo que es un buen detalle para la novia o la amante. No, ¿verdad? En fin. Es un bonito detalle tanto como para hombre como para mujer. Y no es costoso. Aprovechando que parodio un poco el estilo de Yuya. Aprovecho para mandarle muchos saludos. Claro, si es que ve el video. Pero bueno, esto ha sido todo por el vlog de esta semana. Que estén chidos, Mais. No tengo dinero, no tengo dinero. Pero yo te amo, aunque esté desafinado. ¿Desafinado? Mucho. Mucho. Muchas gracias.